Los residuos sólidos son un problema importante para todas las ciudades del mundo. En Chechauen este problema se concreta en la producción de unos 79.000 kilos diarios, lo que supone que cada chauní produce 1,22 kilogramos al día que al año suponen 445 kilogramos, sin incluir los residuos producidos en los mercados y los espacios verdes. Nuestra bolsa de basura contiene restos de alimentos y plásticos principalmente, así como otros productos habituales de uso cotidiano. Otros residuos importantes son los denominados especiales o peligrosos que en nuestra ciudad corresponden a los producidos en centros hospitalarios, los del matadero y los procedentes de determinadas actividades industriales. Y en una ciudad como Chechauen, en permanente crecimiento, debemos considerar asimismo los residuos inertes, también denominados escombros o restos de obra. Todos los días los trabajadores del servicio recogida de la municipalidad realizan las tareas de recogida, carga, transporte de los residuos y su eliminación en la zona de vertido de la ciudad. Estos trabajadores son la primera y única barrera para evitar que la ciudad sufra graves problemas higiénicos-sanitarios y medioambientales y realizan su labor de manera eficaz pero con medios muy precarios. Al ir mezclados los diferentes tipos de residuos, se agravan los problemas higiénicos-sanitarios y los medioambientales. Y así, para las tareas de eliminación, nuestra ciudad cuenta con una zona de vertido situada en el entorno del Hotel Asma y la ruta hacia Talán-Samtán, cuyas condiciones actuales constituyen un factor de riesgo más al ser un suelo contaminado por metales presados. Ante esta situación y buscando una mejora en el servicio recogida de basuras, la Fundación IPADE, la Asociación Local ADL y la Municipalidad, contando con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, realizan un proyecto que se concreta en el Plan Estratégico de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Checháhuén, que trata de mejorar los medios, procedimientos y equipamientos necesarios para la recogida, transporte y tratamiento eficiente de los residuos. Pero ningún plan de gestión de residuos es eficaz si no cuenta con la colaboración de todos los chaunís que unos desde nuestros hogares y los comerciantes, los mercados, las gasolineras, las peluquerías, etc., desde sus actividades, depositamos de forma correcta nuestros residuos en los lugares establecidos y en los horarios que se indiquen. Es necesario que los chaunís depositemos nuestros residuos siempre en bolsa y que ésta se coloque dentro de los contenedores para su posterior carga en los camiones. No debemos depositar la basura en distintos tipos de recipientes no normalizados. Cajas, cubos, sacos... Ni debemos depositarla nunca sobre el suelo. Debemos recordar que gatos y perros acceden fácilmente a las basuras depositadas sobre el suelo y la rotura de las bolsas facilita la llegada de ratas e insectos ya que son animales transmisores de enfermedades. Los residuos no se deben abandonar nunca fuera de los circuitos de recogida ya que favorecen la aparición de puntos negros como ocurre en la actualidad en muchos lugares de la ciudad como solares abandonados o casas en ruina, taludes, cauces de ríos y arroyos, tierras agrícolas, caminos rurales en el entorno de la ciudad y en general en lugares sin un uso habitual o con propiedad desconocida ya que estas conductas favorecen la propagación de enfermedades peligrosas para la población y la degradación ambiental del entorno. Los comerciantes y el conjunto de las actividades presentes en nuestra ciudad deben colaborar con el sistema de recogida de forma similar a los chaonís. En el caso de tener cedido un contenedor verde por parte de la municipalidad deben depositar sus residuos en estos y siempre en bolsa debiendo responsabilizarse del mantenimiento y limpieza del mismo. Aquellas actividades que produzcan residuos peligrosos deberán vigilar las recomendaciones indicadas sobre el tratamiento y manipulación de los mismos. En aquellos casos donde la municipalidad establezca rutas especiales para recoger estos residuos peligrosos como el caso de los hospitalarios, centros médicos y de salud, dentistas, consultorios y del matadero deberán depositarse en contenedores especiales para su recogida en los días y horarios que se establezcan. Para facilitar un desarrollo eficaz de las tareas del servicio de recogida de la municipalidad el plan incorpora la mejora de los aspectos organizativos y de gestión así como la formación de los trabajadores del servicio la mejora de la zona de vertido la adquisición de nuevos camiones compactadores camionetas recolectoras para la Medina y contenedores y la creación de zonas de acúmulo tanto en los barrios modernos como en la Medina. Actuaciones que van a permitir a nuestra ciudad ponerse a la cabeza de las ciudades marroquíes en capacidades y medios para la gestión de los residuos. Chechauen es una ciudad con una rica historia que alberga un importante legado patrimonial y artístico todo ello en un entorno de montaña con un alto valor paisajístico. Nuestra ciudad debe ser un ejemplo de limpieza y esto está asumido por los chaunís que nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad y que pensamos que es necesario hacer un esfuerzo para alcanzar mayores niveles de limpieza. También los turistas que nos visitan con el deseo de conocer nuestra ciudad y disfrutar de nuestra hospitalidad, cultura y patrimonio esperan una ciudad limpia. El buen desarrollo de estas tareas diarias de limpieza no solo es una obligación de la municipalidad y de los trabajadores asignados a la misma sino una obligación de todos los chaunís. Nuestra ciudad, nuestra imagen.